Señora, ¿qué viene al garabía cuando la productora viene? Yo no entiendo. Ya viene a que hace de sol, yo no entiendo esta vaina. Que tiene, no trae nada. Ella que se levanta a hacerle desayuno a dos chicas. Ella tiene que entender que si viene para acá, tiene que hacer un desayunito también y traerlo para acá. ¿Y qué tiene? Para la próxima. ¿Qué es eso? Tú no voy de ahí, ¿verdad? No le hagas caso. Tiene que dar la vuelta porque ha ido. Y los ciegos somos Gerardino y yo. O no es que públicamente ayer dijo que no éramos los ciegos. No, que ustedes están casi llenando. Ah, ya yo la vi, yo la vi. Él la vio, pero no le da like. Eso es un tema ya para, no hay que dar maná que hacer. Son los que llaman, señores. Se llama dolor. No, no, no. Lo que ellos están haciendo es hacer un tema bullying por una foto que yo subí. Llame la atención, por favor, en las redes, que hay gente que lo ve. Llame la atención. Mira ya. Que ponemos todo. Entrando más. Miren, vamos a tratar un caso serio. Un caso serio es Milton, el huracán que está amenazando a la Florida. Sí, sé que me preocupa sobre todo porque... Hay muchos dominicanos. Hay muchos dominicanos. Sobre todo que más en Orlando y en Kissimmee, donde la comunidad... Es el cónsul y es la comunidad más grande. Nuestros colegas, porque tenemos muchos y muchas colegas dominicanos realizando periodismo desde esta zona de los Estados Unidos. Así que nuestro abrazo solidario y esperando que hayan podido tomar las medidas. ¿Están llamando a abandonar las casas a salir? No, no, no. No, no. No, no. Ayer la alcaldesa, ¿se le dice ya? Sí, sí, sí. Ella le dijo a todos los que están en zonas de vulnerabilidad, que pueden ser vulnerables, que deben salir porque no van a arriesgar la vida de los socorristas buscando a personas irresponsables que no cumplan con las medidas que ha puesto el gobierno. Y bien hecho, que lo haya dicho así, me gustó ver como colegas como Heidi de la Cruz mostraba los avisos que 24 horas antes se estaban recibiendo en sus teléfonos y se espera que sea esta tarde que Milton toque la zona de la Florida, que viene al revés, un huracán extraño. Pero una cuestión, él bajó a categoría 4 y volvió a subir. Y se espera que cuando toque suelo baje a categoría 4, pero no hay una certeza todavía porque es un huracán. ¿Y qué cuestión de esa cuestión? Es un huracán que vino al revés y se formó extraño. Entonces, mucha atención a los dominicanos en la zona. Y tenía mucho tiempo que no se recibía un fenómeno de esa naturaleza. En su lado dominicano, en Orlando, en el día de ayer y hoy que escuché una llamada de Oli Matos a otro medio de comunicación, estaba dando las coordenadas y a través de las redes sociales. Aquí no llama a él. Hay que llamarlo, ¿eh? Por eso es que yo peleo con él. Hay que llamarlo. Miren, nosotros ya cambiando de tema y poniéndonos en sintonía con lo que tenemos en el momento, yo públicamente he mostrado mi preocupación porque tenemos demasiados frentes abiertos. Tenemos el frente abierto de la reforma constitucional, que tal y como la envió el Poder Ejecutivo fue aprobada. Faltan unos 5 o 6 días para que vuelvan a reunirse. Y ya eso ha estado como un poco más tranquilo. Tenemos los casos que están en la justicia, el camino que han tomado esperando que se tomen las consideraciones. Y ayer ya se vio el caso de Camaleón, ¿a qué se llama, Daniel? Que ya ha ido cogiendo forma. Sí, Camaleón. Camaleón. Camaleón, Camaleón. Y uno de los casos que debe más preocuparnos a los dominicanos antes de entrar en la reforma fiscal es el caso de la comunidad haitiana. Muchas gracias. ¿Y qué usted quiere que está tan simpático? El caso de la comunidad haitiana. ¿Y por qué digo que tenemos que entrar en preocupación? Ayer hubo una reunión de emergencia, organismos internacionales, representantes de Haití y representantes de la República Dominicana para hablar de una decisión que como país nosotros tenemos todo el derecho a tomar. En un momento donde la comunidad dominicana se ha quedado sola sin ayuda para enfrentar lo que viven los haitianos, que como decía un video viral esta semana de un nacional haitiano que le recomendaba a sus compatriotas que pidieran el pago del trabajo realizado y que se fueran porque era la única manera de no perderlo todo. Miren, nosotros hemos estado en la boca de la comunidad internacional. ¿Usted recuerda cuando el gobierno hizo el anuncio de que iba a deportar 10.000 haitianos? Estamos hablando de 10.000, 20.000, 40.000 haitianos al mes. ¿Usted recuerda lo que yo dije? Claro, señor. Prepárense y preparen a nuestro cuerpo diplomático para lo que viene. Porque la República Dominicana nunca ha tenido voceros internacionales que ante ataques de la comunidad internacional no se defiendan. ¿Cómo se llama ese embajador? Ay, yo no me acuerdo ahora. Que me dicen que es muy preparado. Sí, sí, el que nos representó ayer ante la OEA. Si ese es el que nos va a defender, dejemos esto. Es que no puede ser una sola persona. No, es que ahí él debió asumir la defensa. ¿Y él la asumió? No, 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 con la tibieza que él asumió, no es el que debe defender. ¿Ustedes los periodistas no pelean solos? ¿Por qué? No, porque ese embajador haitiano hizo el reclamo que su país necesitaba. Claro, porque él está diciendo que ahora nosotros somos los malos. Exacto. O sea, por Dominicana tomar una medida que nos está afectando, le está afectando, nosotros estamos cooperando con el desorden haitiano, eso fue lo que él dijo. Entonces, yo digo, el haitiano hizo la defensa que a su país le conviene. Claro, pero nosotros necesitábamos una voz fuerte que dijera. Y aquí hay algo que nunca se ha vendido a nivel de imágenes y relaciones públicas de este país. Es mostrarle al mundo el costo de tenerlos de manera ilegal aquí. Ahora bien, lo que hizo el presidente en beneficio de este país, los empresarios bananeros, los empresarios de la construcción y los empresarios que más utilizan a nivel agrícola la mano haitiana, hoy amanecieron regados, está todo paralizado. Entonces, evitemos que esas imágenes viejas que las ONGs que defienden Haití guardan, no la utilicen ahora en detrimento de las medidas que ha tomado la República Dominicana. Yo decía, yo llamaba la atención de que preparémonos. Yo decía, preparen ese cuerpo diplomático. Es que hay que hacer un equipo, un equipo de voceros. Que ha sido silente a nivel internacional. Porque no hemos preparado un equipo de voceros. Yo, preparen a un equipo de voceros y de lobistas, decía yo. Porque, ¿qué es lo primero? Y preparen a un equipo de abogados para los que vienen, pues yo se lo hable de ti. ¿Qué es lo primero que hace un equipo de comunicación? Es preparar los voceros ante la crisis. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno? ¿Cuántas personas o cuántos funcionarios del gobierno o incumbentes han salido a los medios de comunicación a defender la reforma? Claro que sí. ¿Cuál es? Búsquelo. Ah, bueno, la reforma sí. La reforma, pero el tema haitiano, no. Nadie. Entonces, todos los frentes que la vida me ha enseñado después de 15 años de edad, póngalo como usted quiera, que cuando tú te abres muchos frentes, uno se te escapa, otro se descuida, hay uno al que no le prestamos atención y hay uno que es el que de verdad nos choca de frente con la realidad. Entonces, enfrentemos todo lo que tenemos de la forma correcta. Ahora sí, la reforma fiscal. En el día de ayer, el equipo de comunicaciones del gobierno de la República Dominicana reunió a todos los representantes, o una gran mayoría de los representantes de directores y encargados de comunicación del gobierno para explicarle estas medidas que había tomado el gobierno y convertir a cada encargado en voceros de esta situación. Daniel, no te puedo explicar lo que no se ha presentado, por Dios. ¿Por qué es que tú no quieres saber del equipo de comunicación del Palacio? No, 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 no. No es que yo quiera o no saber. Usted me está acabando de decir que debe prepararlo. Bueno, pues debió, una semana antes, debió darle a conocer lo que se está proponiendo, lo que se está llevando al Congreso. En el día de ayer se hizo ese trabajo, y muy bien, me alegro. Ahora bien, ¿cuánto tiempo teníamos los dominicanos esperando una reforma fiscal? Al presidente Luis Abinader le van a tocar todos los embates, todos los golpes de lo que no hizo el presidente Leónel Fernández y de lo que no hizo el presidente Danilo Medina. De verdad que lo hicieron. ¿Eh? De verdad que se reunieron. Claro. Le van a tocar, no, pero esa era mi posición antes de no, por lo que yo dije en la reunión, y tú lo sabes. Sin embargo, yo creo que nosotros, igual que el sector, de los sectores que están siendo afectados, debemos estar pendientes, aunque se depositó ya en el día de ayer, a mejoras específicas en áreas que así los necesiten. Pero no centrémonos en lo que solamente nos va a afectar. Centrémonos en que esta reforma nos va a tocar a todos, porque es un atraso de 12 años, que quizás en el futuro, ¿quiénes van a estar mejor? Lo que vengan. Y no necesariamente tendría que ser el Partido Revolucionario Moderno. Puede ser otra organización que va a tener que asumir los beneficios de los golpes que hoy estamos recibiendo de aquellos que en años anteriores no lo hicieron. Quizás si se hubiese hecho en el gobierno del presidente Fernández como correspondía, lo hubiese mejorado el presidente Danilo Medina, hoy la historia fuera otra. Pero como el presidente Luis Abinader, y ya la reforma constitucional se hizo, jamás puede aspirar a ser presidente de la República, se está tirando unos numeritos en contra, que ojalá las tendencias dentro del Partido Revolucionario Moderno lo entiendan y asuman este proceso que tiene un mes y pico, que el presidente todavía no ha cumplido los dos meses de su nuevo mandato, y en vez de centrarse en hacer politiquerías y presentar encuestas, se concentren en defender, en hacer que la población entienda y asimile cada una de las acciones que se están mejorando o que se están presentando en esta reforma fiscal para que mejoremos. Esa es la idea que tenemos los dominicanos en beneficio de esto. Ayer... Déjeme ayudarlo. ¿Me va a ayudar? Déjeme ayudarlo. ¿En serio? ¿Usted que no ayuda a nadie? No, lo voy a ayudar. ¿A quién? ¿A quién te va a ayudar? A la estratega de comunicación del gobierno. Lo voy a ayudar. Ok. Primero. ¿Para que quede claro que no es a mí? No, no, no. Primero. Lo voy a ayudar. Como yo no trabajo en el gobierno, pero lo voy a ayudar. Primero, esto es un proyecto. No es definitivo. Claro. Es un proyecto que se somete y que el gobierno ha sugerido ante el Congreso y que ahora el Congreso, como poder del Estado, independiente, va a escuchar a los distintos sectores ante la propuesta que ha hecho el gobierno. Que es lo que todo el mundo está pidiendo. O sea, si hay mejoras... Claro, pero eso es lo que deben decir ellos, que debieron decirlo hace rato. Incluso el CONEP ayer subrayó la importancia de preservar la estabilidad y eficiencia en el marco de la modernización fiscal. Segundo, lo que busca el proyecto es equilibrar la carga dentro de lo contribuyente y con ello equilibrar lo que es la operatividad del Estado. ¿Lo estoy ayudando? Sí. Ok. Y fue a la reunión, parece. Miren, entonces, a mí me sorprendió muchísimo, de manera muy grata, esta información. Y es que Majin Díaz, todo el mundo se acuerda de Majin como es director de la DGI. Sí, pero el técnico primero. Y como un técnico especializado, que dicho sea de paso, agradezco cada vez que tengo la oportunidad de verlo hablar, porque lo entiendo. Y esto es muy difícil en esa área. Un técnico llano. Él fue exdirector de la DGI en el pasado gobierno del Partido de la Liberación Dominicana y dijo que apoya la reforma fiscal y califica al presidente Luis Abinader de valiente. Otras cosas que no han dicho los peledeístas, quizás con la responsabilidad que le cabe. Es que él es técnico. Es un técnico. Él es técnico. Y como es director de la DGI, tiene que valorar una propuesta que se ha presentado. Creo que Juan Ariel también había hecho una muy buena valoración sobre esto. Exministro de Planificación, Economía y Desarrollo. También es técnico. Es que, Daniel, si tú no lo haces, esa culpa de 12 años también te va a tocar. Bueno, hasta aquí nuestra propuesta de este día. Si Dios lo permite, nos reencontramos mañana. Feliz resto del día. Órtense bien.